No dejo de pensar en ti, mamá. Este parque era nuestro lugar, nuestro refugio, nuestro escondite. Todos los días te pedía que me trajeras aquí para jugar entre los árboles. Recuerdo que me decías que tenía que respetar las monas para ayudar a conservar el parque, pero que nunca dejara de disfrutar. No sé cada rincón de memoria y todos me recuerdan a ti. A esos paseos que dábamos juntos, a esas tardes merendando en los jardines. Me educaste muy bien, mamá. Me decías que ante todo fuera una buena persona. Siempre éramos la una para el otro. No nos hacía falta nadie más. Me dijiste que jamás me compartirías. rompiste tu promesa. Pero yo no. ahora sé que este parque, tú y yo, estaremos unidos para siempre. ¡Te encontré! ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Salí antes de trabajar y quería darte una sorpresa. Ay, me encanta estar contigo. Y a mí contigo, mi amor. No podría estar sin ti. Ni yo sin ti. Soy un egoísta de mi amor. Jamás te compartiría.